bueno hola qué tal en este vídeo vamos a ver cómo contratar disney plus yo ya había encontrado otras plataformas como hbo netflix y bueno a veces ya llega un momento que aburren estas plataformas a también claro vídeo blind entonces ya he visto blind claro vídeo netflix y hbo no solamente falta probar en este caso disney plus y amazon prime prime vídeo y bueno pues yo voy ahorita voy a contratar disney plus para ver qué tal a ver si no me decepciona solamente lo contrato por un mes vamos a hacerlo probarlo sin costo y en este caso yo previamente ya me había registrado con mi correo electrónico y mi contraseña aquí me dice escribe tu correo electrónico bueno le voy a poner iniciar sesión entonces voy a poner mi correo electrónico ahí está mi correo electrónico obviamente voy a tapar mi contraseña iniciar sesión y ahora me dice completar la suscripción para completar la suscripción pues obviamente tienes que hacer el pago el pago y aquí viene lo interesante dice bueno pago mensual es 159 pesos mensual y si quieres contratar la anual va a costar tiene un puesto de 1599 pesos es ese 1600 pesos y te ahorras un 16 por ciento por el contrato anual y tiene dos formas de pago uno a través de vía paypal y otra vez otro a través de tarjeta de crédito y aquí voy a introducir mis datos de la tarjeta de crédito para poder pagar pero obviamente los voy a ocultar toma mi dinero ah no toma mi dinero disney plus vamos a ver si qué tal viene de contenido si viene bueno es pero es que sí nos pide también rfc ese rfc es opcional entonces no lo voy a ingresar le voy a dar a aceptar y suscribirme me pide guardar los datos de mi tarjeta le digo que no gracias y bueno ya me dice ya puedes comenzar a ver disney plus y bueno ya cuando nos dice comenzar a ver pues de aquí vamos a poder ver que específicamente nos ofrece contenido de disney de pixar de marvel de star wars y nacional geographic y bueno a mí me interesaba específicamente por ver esta serie que se llama mandalorian y bueno obviamente ya todo el demás contenido que conocemos los simpson y todo esto pero bueno vamos a ver qué más contenido tiene tiene maléfica el rey león la dama y el vagabundo ice cool y bueno aquí tiene aquí tiene las buenas las buenas de marvel que es avengers lo demás un que pregunta toy story los simpson aladdin alicia dumbo y bueno todo 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 me imagino que todo la mayor del contenido es de disney y bueno tiene estas opciones hasta aquí arriba que tú puedes filtrarlos por solamente disney y aquí vas a ver contenido específicamente de disney creado por disney con todas estas películas o series y bueno si nos regresamos también vamos a tener la parte de en este caso de de pixar pixar y bueno las de pixar pues ahí van a estar todas las de toy story me imagino toy story de toy story ya deben de saber que pixar gracias a dios fue creada por steve jobs entonces pues todo este contenido es animación por computadora en teoría en un principio y ahorita ya ahí están todas las de cars todas las de nemo toy story bueno ahí están mucho contenido para mis en este caso mis bebés que son mis hijos que van a ver por ahí se contraté esta cuenta para el que se entretengan y bueno a dios mío si está este es lo que yo estaba esperando marvel todas las películas de marvel aquí están para que las puedas ver una y otra vez bueno yo creo en una de estas ocasiones pues voy a marcharme un maratón de ver todas las avengers tal como las ponen las deberíamos de ver ahí están las de marvel y también tiene la opción de en este caso de star wars y en específicamente pues tienen todas las películas de star wars pero yo lo que quiero ver es esta serie que es de mandalorian mandalorian no se pronuncie correctamente pero ahí están todas las series de películas de star wars que más y más me voy a aventar desde la primera porque no le entiendo no le entiendo y por último tenemos pues todo el contenido educativo que creo que espero que sea bastante interesante ahí le di a una que no era que sea bastante interesante el contenido de national geographic a ver si lo podemos que bien nacional geographic y bueno tenemos a este el mundo según jeff sobrevalorado hawaii salvaje me imagino que va a haber muy muy buenos documentales de de que hay que ver para conocer el planeta y conocer lo que se hace este este tipo de series me gusta los secretos del rey tunge me gusta todo lo que tenga que ver con egipcios dice los secretos de la clántida pues también los secretos de la biblia pues también bueno hay muchos muchas 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 cosas interesantes para ver en familia y que podemos aprender aprender y bueno aquí tiene la opción de series vienen las series la número uno pues es esta esta es la que quiero ver agentes de shield también muy interesante las otras pues son para mis hijos y también tenemos la opción de ver películas películas y aquí tenemos todas estas películas que pueden ver en este caso mis hijos y yo junto con ellos y algunos algún contenido original propio de disney plus bueno tiene la serie mandalorian folclore esta película es de pines y fair sociedad secreta maravilloso mundo de mickey mouse high school musical blind and each skater star gear la dama y el vacabundo esta se ve interesante esta también se ve interesante pues bueno pues espero que valga el pago de esta membresía o esta suscripción a disney plus para ver todo este contenido y estar entretenido bueno debido a la pandemia estar entretenido en casa con familia al menos los fines de semana o por las tardes después de nuestras debidas nuestras debidas obligaciones que es el trabajo y la escuela y bueno pues aquí está hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado ya después les contaré si lo recomiendo o no pero pues yo de entrada pues ya quise cambiar de en este caso de plataforma de contenido en streaming que es en este caso yo he probado HBO, Netflix y Plin y Claro Video y bueno cada una tiene sus ventajas y desventajas pero en este caso vamos a Disney Plus ahorita está de moda y bueno hay que ver su contenido y bueno hasta aquí deja tu like si te gustó el vídeo comparte y si tienes alguna duda deja un comentario hasta luego suscríbete